Bueno, les comento como empezó este gran día. Mi mamá me dijo, vine Messi a tu casa, entonces yo me levanté como Undertaker. Bueno, como siempre, no puedo parar de hacer tonto. Mi día comenzó a las 5 de la mañana, me desperté para ir a dar clases. Ahí hice el 5, como el 5 que le metió el Barça al Real Madrid, pero perdimos. Acá me estoy por lavar los dientes. Todas las mañanas me levanto y hago un poquito de cepillo a la cámara. Después me preparé un test que estaba re caliente, pero bueno, yo me puse a leer la Biblia. Como les digo, yo me estoy por ir a trabajar. Entonces dije, voy a grabar todo lo que es este día. Después me fui al colectivo, que es un colectivo muy hermoso. Les voy a mostrar un paisaje por donde yo vivo. Esa es una plaza que es de acá en mi localidad. Y como les comentaba, esa es una mañanita que así me recibí a la mañanita con ese hermoso paisaje y sol amanecer. Y quería mostrarles en general todo, todo como fue mi día de mi egreso. Para los que no saben, me egresé de profe de matemática. Y mi día comenzó así, grabando los edificios más grandes de Córdoba. Ahí me estaba yendo para el colegio. Me daba una vergüenza grabarme. No sabía cómo grabar. Me grababa así como de abajo, como diciendo, acá ando con el celular. Pues digo, el chaval que grabó a alguien y dice, ¿qué haces? ¿qué me haces grabando? Eran las 5 de la mañana, chicos. Ahí está un señor limpiando. Miren cómo llegó la cámara. La llevaba en la mano así como si la... Ahí la limpié un poquito. Fiumba. Sí, Max, no te preocupes que los espectadores no tienen problema. Bueno, ahí no sé para dónde me estaba yendo. Ah, estaba llegando al colegio. Max, ¿puedes poner bien la cámara? Por favor. Muchas gracias. Ahí ya había llegado el colegio. Hoy me tocaba con... En ese día me tocaba con segundo año. Y estamos viendo potencia y fracciones de números fraccion... ¿Qué dije? Va potencia y raíz de números fraccionarios. Se me traba la cabeza. Y acá estoy yo explicándole a los alumnos. No voy a poner el audio. Les estaba explicando que yo estaba grabando un videoblog porque me recibía. Y la verdad que mi día estaba muy feliz. Muy contento. Ahí estaba dando la clase con... Uno... Con un proyector que hay en el colegio. Por cierto, saludo a todos mis alumnos que me están viendo en este video. Ahí estaba yo explicándoles lo que ellos tenían que copiar. Comenten si hay alguno de mis alumnos aquí. Eso que tengo en el cuello, se preguntaran qué es. Es un aparatito que sirve para uno de mis alumnos que se llama Feli. Que tiene un problema auditivo. Entonces yo presiono eso. Y Feli me escucha por el receptor que tiene en el oído. Pero miren, el colegio tiene proyector. Y está buenísimo. Ya en mi colegio no tenía proyector. Y estaba... O sea, eso me sirve una banda. Bueno, y les muestro un poquito más de... De cómo es mi día a día en el colegio. En un ratito ahí ya voy a pasar a irme del colegio. Bueno, y la clase terminó como eso de las 9 y 40. Así que ya me estaba yendo. Son cuatro pisos los que subo siempre. Así que como estoy regordo, me recuesta... Subir. No, no saben. Me cansa la escalerita. O sea, no sé si es lo que no hago nada. O lo que no hacía antes nada. Pero ahí estoy bajando la escalerita. Siempre, siempre cuando yo me voy del colegio, me voy al baño. O sea, es una rutina. Casi siempre. Hacer los segundos de... No, mentira. Hago un poquito de tapping. Ahí al espejo. Me peino. Fiumba. Fiumba, facherardo. Fiumba. Y ahí me estaba yendo a la parada a tomarme el colectivo. Acá es donde espero yo siempre el autobús. Y llego a mi casa como a las... Es hora, 11 y media. Estaba un poco cansado. Así que agarré cuando llegue a mi casa. Ahora, como verán, me voy a acostar. Fiumba. Fiumba. Ya. Ahora me empecé a cambiar. Les digo la verdad. Ni siquiera sabía que tenía que llevar. Así que me puse una camisa blanca. Y quise hacer esto como hacen siempre todos. Esta transición. Miren. Impresionante. Zapatingo. Otra transición. En 3 o 1. Ahí va. Gracias. El rey de la edición. Un poquito de pisada la cámara. Fiumba. Ya. Mira. ¿Cómo anda? Un poquito de ejercicio. Fiumba. 1, 2. 1, 2. Y acá ya está. En el egreso nos pusieron esas togas de color bordeaux. Mis profesoras. Mis amigos. Y este video, chicos. Yo, el único que estaba con un celular antes de entrar. El lugar era como una especie de anfiteatro o algo así. Ahí van a ver cuando bajo. O sea, el único que estaba con un celular era yo. Todos estaban caminando nerviosos. Y Max con el celular grabando todo. Ahí está mi compañera mirando seguro a la familia. Lucía se llama. La chica que van a ver que salgo siempre con ella en mi foto y todo. Se llaman Lucía. Sofía y Agustina que fueron las que más estuvieron conmigo. Ahí vamos entrando. Fiumba. ¿Cómo anda? Y ahí nos dieron recibimiento. ¿Vieron? Era un lugar bien grande. Y estábamos todas las carreras, digamos, que nos recibimos el año pasado. Fueron alumnos. Fueron profesores. Fueron un montón de gente. Y ahí vamos. Mira, yo con el celular, todo sin celu. Todo pasando, qué sé yo. Mira, y Max grabando todo. La verdad que era un lugar muy lindo. Era muy grande. Por lo que ven, mucha gente había también. Y ahora, a continuación, vamos a ver fotos y el momento en el que me llaman a mí. Ahí ya me habían dado el título. Pero les voy a mostrar un poquito más de lo que fue. Lo que hicimos en la ceremonia. Ahí estaban empezando a subir las chicas de la otra carrera. Antes habíamos hecho algo como una especie de prender unas velas. Y la tenemos que mostrar a mi familia. Mi familia estaba re lejos. Y ahí está ese momento icónico. Y ahora va a haber el momento en el que me llaman a mí. Así que yo me voy a callar. Y voy a ponerlo muy bajito para que ustedes puedan escuchar ese momento, que es este. Profesor Maximiliano Emanuel Tapia. ¡Bravo! Que por cierto, lo grabó mi mamá. Y estaba como estaba lejos y no tiene un iPhone ni un Samsung. Ya. Un Samsung F90. Ahí voy yo. Mira a Max. ¿Cómo anda Max? Miren. Ahí levanté el diploma. Miren, miren. Lo levanté por todos ustedes. Ahí está. Por los chicos del canal. Me sacan una foto Tingo. Que están todos en el Instagram. Hay una foto con mi compañera Agus. Con mis amigos. Que nos recibimos todos juntos. Ahí va. Alta calidad. 4K. Ahí está Max solito. Mis padres. Mi hermana. Y Yolanda. Y la verdad que fue un hermoso día. Ya no estábamos yendo. Eso fue todo en general. Pueden ver en Instagram también. Más fotos de lo que vivimos. Ahí ya me estaba subiendo un taxi para irme a mi casa. Y este vlog lo voy a terminar hablando yo a la cámara en Soft Spoken. Y lo dejo con Max. Ya estoy en mi casita, chicos. Finalizó este gran día. ¿Cómo no estar con acá con el otro logro también? Y ahora tengo el título. Y nada. Quiero finalizar este vlog hablando así en Soft Spoken. Y miren qué bonito que es. ¿Por qué quería terminarlo así? Diciendo unas palabras para ustedes. Porque realmente lo importante acá también. Y gracias a quien primeramente a Dios y a mi familia. Y ustedes fueron parte de esto. Sí. Vos que estás detrás de la cámara. También fuiste muy importante para Max. Así que. Y voy a decir. ¿Cómo pueden haber sido importantes? ¿Cómo yo pude haber sido importantes? Para un loco que se estudió cuatro años. Porque mi única fuente de trabajo fue YouTube. Y si no fuera porque vos le diste a ese click. Que se dice suscribir. En el botón rojo. Yo nunca hubiese podido trabajar para YouTube. Continuar con YouTube. Dejar mi otro trabajo por YouTube. Así que. Eso. Y esto. También es gracias a vos. Así que. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacía? Y. Y nada. Para los que no saben. Yo desde el momento en que. Empecé a trabajar en YouTube. Eso me ayudó mucho en la facu. Entonces. Literalmente tenía mi tiempo completo libre. Para estudiar. Y. Eso me ayudó un montón. Y fue de gran ayuda YouTube. Para trabajar. Para estudiar. Solamente. Y dedicarle mi tiempo al Señor. Y nada. O sea. Y esto. Es también para cada una de esas personas. Que es. Para que se sientan identificados. Que muchas veces te dicen que no podés. Que no lo vas a lograr. Que no servís para nada. Con Dios todo lo es posible. Con Dios todo lo es posible. Y. Y. Vos no tenés que callarle la boca a nadie. Porque vos tenés que demostrar que sos mejor persona. El día de mañana. Eh. Vos cuando cumplas tus metas. Tu logro. Eh. Vas a estar orgulloso. Por vos mismo. Por vos mismo. Y primeramente. Por el que te acompañó. Que para mí fue siempre Dios. Y. Y eso. Que sea. Te sirva de aliento. Te sirva. De esperanza. Y a pesar de. No tener muchas veces dinero. No tener trabajo. Eh. La situación económica del país. Nunca me puse a fijar en esas cosas. Siempre. Fijado en la meta. En lo que tenía que hacer. Eh. Como sea. Hay días que no tenía para pagar la. La cuota de la universidad. La universidad era privada. Es privada. Y. El primer año. Mi padre. Se quedó sin trabajo. El primer año que yo entré. Yo no tenía para pagar. Me metí sin tener dinero. No tenía trabajo. Y. Como sea. No sé cómo hice. No sé. Solamente Dios lo sabe. Debía tres cuotas. Me acuerdo. En los primeros meses. Me ayudó mucho. Lo que era la abuela. De la chica. Con la que yo estaba. Eh. Y después. Empecé a trabajar para YouTube. Trabajar también en call center. Mucho esfuerzo y dedicación. Que al principio decía. Oh. ¿Por qué es tan así duro? Pero. Me formó. Y te forja todo eso. Así que. Nada. Si vos estás pasando por lo mismo. Seguí adelante. Esforzate. Lucha. Eh. Hoy me ves a mí con esto. Y decís. Fua. Yo también quiero estar. Pero ya te va a tocar. No te apures. No. Lo importante no es la meta. Es el proceso que pasas. Hasta llegar a la meta. Disfrútalo. Disfruta cada momento. Disfruta. Con tus amigos. Disfruta la facultad. Disfruta. Si trabajas. Disfruta. Sé feliz. Eso es lo importante. Porque un título no te cambia. El mejor título que uno puede tener es ser un hijo de Dios. El mejor título es ese. Para mí. Más que esto. Porque esto es un papel. Yo tengo que trabajar. Todo es para trabajar. Así que. Era muy lindo. No, mentira. Sí, era lindo. Y bueno, nada. Los amo. Estoy muy sentimental. No se sabe. Estuve con ganas de llorar. En el egreso también. No lloré. Pero de, no sé. De, me contuve las lágrimas. Todo. Y, bueno. Acá estoy. Y acá estamos. Gracias. A todos. Y a todas. Y se acabó esta etapa. A continuar. Una etapa nueva. Y a seguir adelante. Que lo más importante. No es. La vida en esta tierra. Porque hay otra. Mucho mejor. Que hay que enfocarnos. Pero. Todo esto es útil. Para. A veces. No estar como. Yo siempre tuve la idea. De que estudiar. Era para. Trabajar. Y no estar mendigando trabajo. De pedir para acá. Para allá. Para allá. Porque eso es muy difícil. Y bueno. Se cumplió. Así que nada. Los amo. Sé que fue largo este vlog. Creo que va a ser largo. Todavía no lo edité. O sea. Hoy llegué. Después de la. De la graduación. Y. Y me fue para un cumpleaños. Así que no grabé nada. Y. Y nada. Llegué acá. Aquí se descansaría. Y ahí ya estoy con. Con el cuadro. Brother. ¿Qué hicieron ustedes? Voy a dar vuelta la cámara. Yo tenía pensado. Después díganme en los comentarios. Porque acá está la placa de YouTube. Y ese. Mira el tamaño del cuadro. La placa de YouTube. No sabía si ponerlo. Acá. Bueno. Ahí no creo. Porque no entra. Ahí. Yo digo que acá no. Cosa que se vea también en los directos. Y ir poniendo más cuadritos por ahí. Por eso hizo esta pared negra. Para poner más. Yo soy negro. Ya. Y no me veo. Entonces ahí. Y después voy a poner más cositas por ahí. Pero nada. Se logró. Profesor. De educación. De matemática. Qué nivel Maribel. 28 de noviembre. Mire. El 28 de noviembre de 2022 me recibí. Y. Nada. Eso para que ustedes lean todo eso. Y acá está. Así que nada. Los amo. Gracias a todos. Se terminó este día tan hermoso. Que se los pude mostrar a ustedes. Cómo fue. No quiero cortar. No sé el video por qué. Pero. Pero nada. Fuerzas. Ánimos. Y nos estamos viendo. En el próximo. Video. Bye bye.